En esta ocasión me encuentro en Lola, una empresa que se dedica al doblaje de videojuegos al español aquí en México. Y te presentaré una entrevista exclusiva con el elenco de doblaje al español del videojuego Until Dawn. Si estás listo, presiona Start. ¿Qué? ¿Más allá? ¿Qué pasa? No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Qué diablos habéis hecho? ¡No! 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 Y estamos aquí en Player Two con una sorpresa muy grande para ustedes. Me encuentro en Lola, que es una empresa en México que se dedica a doblar videojuegos al español. Y estoy con todo el elenco de Until Dawn, que es un videojuego que hemos esperado muchos. Y se va a presentar cada uno de ellos y decir qué personaje desempeño. Hola, soy Mariana Ortiz e hice a Emily. Hola, soy Gina Sánchez e hice a Samantha. Hola, soy Gabriel Ortiz y soy Joshua. Hola, soy Valentina Sousa y soy Ashley. Hola, soy Alan Fernando y yo soy Matthew. Pues muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos. Y quisiera antes preguntarles, ¿cómo es el proceso del doblaje de voz de los videojuegos? ¿Cómo se hace? Échamelo, échamelo a mí. Es un proceso un poco distinto a lo que estamos acostumbrados nosotros como actores de doblaje. A estar viendo al personaje o a la caricatura o a la persona y estar siguiendo los labios, el lipsync y todo esto. En cuestión de los videojuegos, el proceso fue diferente, fue escuchar, simplemente escuchar la voz del actor en inglés e imitar tiempos, la intención. Te guiabas realmente por gráficas de sonido, era nuestra guía, la intención y el tiempo en el que lo decía. Entonces es un poquito más complicado, pero también es más a gusto porque le puedes meter como más caché. ¿Podrían platicarme cómo se sintieron con los personajes y pudieron sentir la tensión de este título a través de las voces, aunque no vieran la imagen? ¿Cómo fue para ustedes como actores esa experiencia de un juego de este corte? Pues para mí fue increíble porque para hacer este tipo de cosas tienes que tener como mucha, mucha imaginación porque no tienes nada, no tienes ninguna referencia. Entonces nada más por escuchar al actor y por la dirección que te están dando, tú tienes que imaginarte crear en tu cabeza mundos totalmente alternos y tienes que sentir ese miedo, esa emoción, esa adrenalina y transmitirla igual que el actor original. ¿Alguien más? ¿Alguna experiencia que hayan tenido? Sí, yo creo que sumando un poquito nada más, creo que es bien importante donde ahí sí entra tu parte de actor realmente, porque muchas veces cuando tienes a una persona, cuando estás doblando a alguna persona físicamente, también te ayuda el ver la emoción, si lo dijo triste, si lo dijo contenido, pero en esta parte al escuchar, ¿no? Muchas veces entra tanto la labor súper fuerte del director que te está diciendo, no, mira, lo quiero así, lo quiero de esta manera, pero también no solamente la imaginación, sino que realmente tienes que sacar los dotes de actor. Por eso muchas veces la gente como que dice, ah, el doblaje solo es doblar o solo es ponerle voz. No, es actuar y muchas veces cuando nosotros, algunos de los que estamos aquí, no solamente actuamos, hacemos doblaje, sino también actuamos, te puedo decir que muchas veces es mucho más intenso el doblaje, la actuación del doblaje, que cuando estás a cámara, porque cuando estás a cámara, si yo digo estoy enojado y hago una cara de enojado, me la creen, pero si yo digo con voz, estoy enojado, es como, ay, órale, ¿no? Entonces sí tienes que vivir, yo creo que en este caso todos nos tocó vivir, y respondiendo también un poco a la otra pregunta, sí tienes que tener esa vivencia del estrés, de saber que te están persiguiendo y no solamente dar los textos al aire. Sí, claro. Gracias. Hablando precisamente del doblaje, ¿cuál creen, como profesionales y también como fans, sabiendo que, bueno, algunos de ustedes son gamers, ¿cuál es la importancia que tiene el doblaje en español de estos títulos, que antes los conseguíamos en inglés o incluso subtitulados? ¿Por qué es tan importante el doblaje al español y por qué, colando la pregunta, en México? Bueno, yo creo que es un tema de... Ah, claro, claro, lo apañé, lo apañé un poco, perdón, doy mi opinión rápido. No, yo creo que es algo padre el doblaje que se está haciendo de estos videojuegos, porque te entrometes más, estás como más metido en el juego, no estás tanto como tratando de entenderle, sino estás viviéndolo en tu mismo idioma, ¿no? Y se cuide mucho la actuación, los personajes te los crees más, como gamer, al escucharlos en tu propio idioma, es lo que yo... Claro, porque hay muchas personas que no pueden traducir el inglés al instante, necesitan leer los letreros y demás, y pierden un poco de tiempo en eso en vez de estar disfrutando el juego de forma constante. Y creo que sí es importante por eso, porque se disfruta más, sobre todo en juegos de terror donde todo es tensión, creo que se podría perder un poco la atención sin esa traducción, sin el doblaje. México, yo creo que es importante porque, uno, porque es mi país y yo como de esto, ¿no? No, la verdad, creo que es importante porque tenemos un acento neutro, ¿no? Eso es real, aunque mucha gente dice, no, no, tienen un acento, definitivamente es un acento más neutro que el de otros países, y dos, creo que México está catalogado como, si no el mejor, uno de los mejores lugares donde se hace doblaje, entonces, pues, es conveniente que manden sus proyectos para acá. ¿Y para ustedes? Bueno, yo quisiera agregar que también, como México tiene una gran tradición de doblaje, la gente ya reconoce nuestra forma de hablar, ya reconoce nuestras voces como parte de la vida cotidiana, porque en la televisión abierta, en el cine, ya escuchan nuestra forma de hablar. Entonces, yo creo que eso también genera como un proceso de identificación muy padre, que, como dice Valentina, este, te ayuda a jugar con mayor fluidez, jugar como si estuvieras platicando con alguien, algo más tuyo, te identificas. Yo creo que más que el, no es tanto el acento, me parece, sino el, el que hablamos muy claro, entonces, todas las palabras se nos entienden, porque estamos acostumbrados en México por el doblaje, a que todo sea súper claro, o sea, no hay ninguna palabra que se pierda, y el slang, pues, es, es neutro, buscamos que todos los países se entiendan. Pues, no se despeguen, vamos a un corte, estamos aquí en Player Two. Y estamos aquí, de regreso, en Player Two, en Lola, una empresa dedicada al doblaje al español de videojuegos, aquí en México. Me encuentro con el elenco de Until Dawn, que nos va a platicar ahora sí más del videojuego y de cada uno de sus personajes, de qué trata este juego, qué, qué es, cuál es la historia. Tú que te ves tan calladita. Es un juego de terror, suspenso. Son varios amigos que se van a una cabaña, como lejos al monte. Me acuerdo que había un teleférico, una cosa que te bajaba a esquiar o no sé qué, porque además se descomponía y yo me caía y encontraba los restos de las cosas de una de las que se había muerto en el viaje pasado, el año pasado. Me acuerdo que había una que era zorra porque me la pasaba diciendo, ¿hay esa zorra? ¿Qué más? Me acuerdo que mi novio me dejaba ir colgada para que me salvara yo sola y alguien más llegó a salvarme y eso es más o menos lo que recuerdo. Muy bien, ¿tú? Bueno, por este rollo de que no vemos la imagen, como que mucho queda a tu imaginación, entonces así como que en mi mundo, pues yo reconstruí algo así como de, es un juego obvio, de terror, entonces es como una confusión constante de por qué están desapareciendo todos, ¿quién los está matando? Hay monstruos, hay un asesino, estamos aislados, entonces es siempre como una incertidumbre de qué es lo que está pasando, voy a sobrevivir. Yo se los recomiendo que lo jueguen para que descubran quién es, o sea, qué es lo que realmente pasa, porque sí es como, a mí sí me mantuvo, pero en suspenso todo el tiempo que grabé. Muy bien, ¿y ustedes qué nos pueden decir sobre sus personajes? Bueno, el mío es Matthew y es un, de hecho es novio de Mariana, bueno no de Mariana, sino del personaje de Mariana, es un chavo, es un adolescente, como ahorita estábamos platicando antes de regresar del corte y realmente pues sí es como una película de terror de los ochentas, cinco adolescentes se van a una cabaña tal cual, no saben si hay monstruos, no saben si es una persona, no saben qué o quién está acabando, si los está matando, si los está desapareciendo, es mucho suspenso con terror. Y mi personaje pues es un joven que llega con la novia, ¿no? Que es el típico adolescente que quiere demostrar que es muy macho, que a él no le da miedo, que está en ese viaje para seguirla conquistando, pero además es un celoso de lo peor, es un, como novia psicópata, este es un novio psicópata, ¿no? Entonces, la novia que es ojo alegre también, ¿no? De repente con uno de los amigos empieza como jijiji, jajaja y el otro pues ni tardo ni perezoso, le empieza a hacer panchos por todo, tiene una discusión muy fuerte dentro del videojuego, donde prácticamente le dice, ah, pues entonces quédate con él y ya, ya vi que le echaste ojitos, pero cuando empiezan a desaparecer, terminan juntos nuevamente los novios, o sea, mi personaje con su novia y entonces, es algo muy, fue algo muy chistoso que a mí me gustó mucho de mi personaje, porque dentro de todo el terror, dentro de todo el suspenso de que se estaban matando, de que él intentaba que ella sobreviviera, era como, me tengo que cuidar, la tengo que cuidar y salvarnos, sacarnos de este pueblo, de este infierno que estamos viviendo, todo el tiempo le recordaba los celos, le decía, claro, pero a fulanito lo veías con más amor, claro, y entonces era muy gracioso que dentro de todo este drama de terror, él se siguiera acordando y como pasa en la vida real, ¿no? Los celos muchas veces se anteponen ante cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso fue una característica que me gustó mucho del personaje y una de las cosas es que precisamente, como decía Mariana, de repente, él tiene que tomar la decisión de o salvar a su novia y morirse él, o salvarse él, y pues como le estaba poniendo el cuerno, decidió dejarla ahí, ¿no? Que al final no se muere, al final no se muere, entonces, porque es muy confuso el videojuego, ¿no? No sabe si se muere, si no se muere, entonces, como bien decían, es dependiendo de dónde lo veas, de dónde te toca y al no ver el videojuego, cada quien hace su historia, en mi mundo eran ponis, ¿no? Y además, recuerdo que por el formato del videojuego era por toma de decisiones, entonces, supongo que dependiendo de las decisiones que vas tomando y de cómo vas jugando, es el resultado que al final te da. Yo en mi experiencia recuerdo que Ashley, Iván, creo que no era su amigo como tal, sino el chavito al que traía en la friendzone, que todo el tiempo él estaba, yo por ti, lo que sea, yo te ayudo, yo lo hago, y entran mucho en tensión porque empiezan a escuchar ruidos de, oye, ¿qué fue eso? ¿Ya viste eso? ¿Es que fue una sombra? ¿Es que no? Y están en esa tensión todo el tiempo, encuentran pertenencias de la chica que había muerto un año anterior, y empiezan a desarrollar toda esa tensión de, nos están persiguiendo, de qué nos está pasando, o de quién nos quiere lastimar, y es bastante interesante, y justo es un poco diferente cómo se desarrolla entre ellos, porque él sí la quiere, y ella también no lo reconoce, y creo que en algún punto lo empieza a reconocer, pero es muy chistoso cómo se va desarrollando todo, dependiendo de tus decisiones, porque es por el tipo de juego que es. Sí, claro, bueno, ya dijeron todo, yo soy el asesino, ya, no, no es cierto, no, pues está muy bien actuado este juego, se lo recomendamos, tomen las decisiones, como dice Valentina, que los van a llevar al final del juego, y yo soy el que extermina a todos, el asesino del juego. Creo que debimos haber dicho que para quien no hubiera jugado este título, cuidado porque le podemos arruinar el final, espero que no haya pasado, pero no se despeguen porque vamos a continuar aquí con más preguntas interesantes, con el elenco de Until Dawn, esto es Player 2, no te vayas. Y seguimos aquí en Player 2, en Lola, dedicada al doblaje de videojuegos al español, con el elenco de Until Dawn. Y quiero preguntarles cómo fue la experiencia más a fondo sobre el doblaje de este videojuego, por las decisiones que tomaban, siempre hay personajes más fuertes que otros, vivencias que tuvieron cada uno de ellos, pero, ¿qué iban imaginando mientras doblaban opción A, opción B, y qué tan fuertes podían ser estas decisiones? ¿Cómo las recibieron? Sí, bueno, sí, como yo les decía, ¿verdad? No, yo creo que tienes que irte imaginando toda la situación y el contexto en el cual estás entrando, para así dar el tono adecuado, ¿no? Todo es como parte de la actuación, entonces debes imaginarte, a ver, está alguien atrás de mí, o está corriendo, va escapando, tengo que actuar que voy tras él, entonces sí tienes que ubicarte bien, tener la imaginación muy despierta y realmente vivir el juego, ¿no? Todo es parte de la imaginación y de la actuación más que nada. Además, yo creo que fue un juego que requería mucha de nuestra energía, porque todo el tiempo era tensión, gritos, todo el tiempo nos la pasábamos en acción, ya fuera gritando, tratando de descifrar algún enigma. Yo me acuerdo que mi personaje trataban de descifrar, creo que era algo con una caja, que cómo la iban a abrir para sacar algo, entonces esas decisiones son importantes, porque si no tomaban la correcta no podían abrir el objeto, que al final de cuentas el juego mismo te va guiando a que vayas tomando las decisiones, sobre todo algunas, para que puedas continuar con la trama, pero sí había decisiones de vida o muerte, como dice ella, que si dices que sí, pasa esto, y es muy definitivo, y si dices que no, pues pasa esto otro, y o te mueres, o alguien más muere, o vives, o otra persona vive. Entonces es muy fuerte, y sí, mucha acción, mucha, mucha, mucha energía. Creo que ninguno de nosotros estuvo encerrado menos de seis horas. Y digo, la cabina no es tan pequeña, pero sí se encierra el calor, sí se cansa uno, pero se disfruta, también es una forma de liberar energía. Es muy interesante. Sí, la verdad, yo creo que dentro de toda esta historia de los personajes en general, pues sí, como dicen todos mis compañeros, fue mucho desgaste emocional, muchísimo desgaste, porque además dentro de todas estas decisiones, como tú nos preguntabas al principio, cómo se va desarrollando, cómo se fueron imaginando, es bien difícil, porque grabar las tres opciones, la toma donde, ah, me salvé, o la toma donde, híjole, no me salvé, pero es muy junto. Entonces, muchas veces estás tan metido en el personaje que no te puedes dar el tiempo de decir, ah, entonces en esta sí me... O sea, estás clavado, porque además, te salves o no te salves, es un juego de mucho estrés. Todo el tiempo, todos los que lo jueguen van a estar viviendo mucho estrés, aunque tomen las decisiones correctas. Entonces, eso te mantiene como en un cierto nivel de estrés continuo. Y yo me acuerdo que había una escena en el juego donde a mi personaje le pedían que le cortara el brazo al otro, porque si no, me mataban a mí o lo mataban a él. Entonces, no importaba la decisión que tomaras, ¿no? O sea, ya sea, la A, pues le cortan el brazo, la B, pues matan a tu novio. Entonces, pues como que igual, aunque haya dos opciones, las dos son muy demandantes. Y esto también nos llevó a irlo viviendo poco a poco. Y creo que algo increíble del juego para todos nosotros fue que no conoces el final. Y como hay tantas opciones, como es un juego de opciones múltiples, no sabes si te van a matar, no sabes si vas a vivir, no sabes, o sea, no sabíamos en qué va a terminar. Entonces, creo que algo que a todos nos gustó fue el ir descubriendo poco a poco, ¿no? Que muchas veces en el doblaje te cuentan y al final lo te cuentan toda la historia. Y aquí, pues no había historia, ¿no? O sea, tú la vas moldeando y la vas descubriendo. Y eso fue algo que a mí me gustó mucho en lo personal, el ir poco a poco y este estrés de decir voy a sobrevivir, me van a matar rápido, ¿qué voy a hacer, no? ¿Y ustedes, chicas? Pues lo mismo de ir descubriendo, 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 descubriendo. Y yo de plano me sentía como una esquizofrénica, porque de momento era de, ¡ay, sí, amigos! ¡Me van a matar! ¡Ay, sí! Ya me salió, ¡ay, no, este! ¡Vamos todos a morir! Entonces, sí, de pronto tienes que hacer cambios como muy radicales dependiendo de las opciones. Y, o sea, esa parte del estrés realmente no es como estrés sufrido, sino es algo así como padre, que dejas una parte de ti, te diviertes y, bueno, yo lo disfruto mucho. Para mí fue como, no sé, ¿vieron la película de la cabaña? Con este guapísimo. De Chris Hemsworth. Algo así, ¿no? Entonces yo me imaginaba ya en la casa, cuando me caía y descubría las cosas, era como tonos ocre, ¿no? La parte de abajo, hirviendo. Yo veía los paisajes suizos, ¿no? O sea, la montaña. ¡Loco, Lucas! ¡El nevazo! Y era una gringa, ¿no? Porque además, la mía decía, ¡ay, mi bolsa! ¡Ay, no sé qué! ¡Ay, mi novio! ¡Y ahí está! Entonces dije, bueno, o sea, soy la loca, medio ñoña, pseudo popular, ¿ok? Entonces, pues, no sé, está padre. Me cansé mucho en las reacciones. Llego un momento en que yo decía, ¡ah, ya por favor, ya que no corra! O que se muera rápido, porque ya, chico, ya. Pero está padre. Muy cansado, pero padre. Algo que a mí me gustó mucho es que normalmente en doblaje grabas con un micrófono enfrente y esta vez nos pusieron un micrófonito aquí. Entonces yo me sentí así como que, mmm, buscando, señal, ¿no? Pero es súper divertido porque precisamente como había muchas reacciones de que ahora estás corriendo, ahora estás escalando, el tener ese micrófono, pues, te permite, me permitía moverme. Entonces así como que, y ahorita, y ahorita estás escalando. Entonces ya tratabas de escalar y esa tecnología, bueno, a mí me ayudó mucho y fue muy divertido. Y ya por último, me podrían, bueno, nos podrían compartir alguna experiencia graciosa o el clásico que se dice de que cuando grabas algo de terror, cosas pasan, se apaga la luz, hay una presencia. ¿Alguna anécdota de cualquier tipo que hayan tenido con este videojuego? ¿Tú que te ves tan risueña? ¿Quién me jaló los pies? Bueno, no, mi anécdota más bien al grabar es que llegó un punto en el que ya estábamos tan cansados que justo lo que decía Gina del micrófono aquí, bueno, terminaba sentado como pudieras. Cosa que no se puede hacer en una sala en general, entonces ya casi podía haber estado grabando así tumbada en el suelo y sí pasó. O incluso hacía mucho calor en la sala porque hacía mucho frío y pusieron un calentador y llegó un momento en que tratábamos de grabar pero estábamos cabeceando. Sí, era, fue muy gracioso. Aparte, a pesar de eso tenías que mantener la energía. Entonces era muy divertido pelear contra el sueño para poder seguir trabajando. Para poder seguir corriendo en el juego. Porque corren y gritan. Muchísimo. Gritan mucho, o sea, yo creo que el 40% de todo lo que grabamos fueron gritos. Si no es que más, ¿no? Pero yo creo que sí hay que resaltar esa parte de que aquí en Lola se utiliza, yo no la había utilizado en ninguna otra empresa de doblaje y aquí en Lola fue el primer lugar donde me dio honesto y te da una libertad plena para tirarte, o sea, puedes actuar, puedes vivir las escenas. Y a mí fíjate que experiencias graciosas, pues no, estaba tan cansado, o sea, es tanta energía. Yo creo que esa es la graciosa, ¿no? Que todos estamos tan cansados, ¿no? Hay tanta energía que más bien, pues yo creo que lo único que nos llegó a pasar en la grabación fue que se fue dos veces, se trabó la máquina y entonces, evidentemente, no, eso pasa por tanto tiempo de grabación, pero aquí como era un juego de terror, el director me decía así como, híjole, aguas, y el terror era que no se fuera a borrar la grabación. Yo decía, mira, me da miedo que no se borre, pero que se frene así, descanso un ratito yo. No, pues yo, este, cuando estaba grabando, había en la bocina arriba un muñeco y créanme, pero empecé a sentir como una mala vibra, el muñeco me volteó a ver y me empezó a seguir, quiero decirles que me estás siguiendo siempre, por favor, ayúdenme. No, 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 está bien, no, no, pues yo creo que más que nada, esta vivencia de la actuación y esa tecnología que dicen, si es cierto, o sea, te pones a ver que cada vez la tecnología nos ayuda más a que sea más vivencial todo, ¿no? Más real y con esa tecnología, bueno, yo creo que es un gran paso para que las actuaciones de todos salgan lo más espontáneo y real posible. Pues, muchas gracias a todos y cada uno por su tiempo, por sus experiencias, por su talento, por toda, por su cansancio, por su frío, por su hambre, por todo, por todo lo que le han dedicado a esto, porque son profesionales, porque dieron todo y, pues, nosotros como espectadores, como público, lo podemos probar, ya lo podemos probar, podemos escucharlo en español, como bien lo decían, para entrar en esa experiencia, porque a veces con los subtítulos nos cortamos, puede ser, opiniones, y hay para todo, pero al menos para mí es una experiencia mucho más completa en español, es mucho talento, es muy buen trabajo y, pues, ya estaremos aquí con más entrevistas, con más cosas, estamos aquí puestos en Lola. Nos vemos, mi nombre es Cara, muchas gracias, hasta pronto, hasta pronto. Adiós.